¡Tenemos tres canales muy molones! ¿El vio el que más, no? ¡Sí, mira! Suscríbete y activa la campanita en... ¡Noanji Games! ¡Vitroner Games! ¡Y Juguetes Jugones! ¡Únete al Team Noambi! ¡Para ser un guerrero kawaii poderoso! ¡Y atronador! Muy buenas chavales, soy Vitroner Games y hoy os traigo una nueva información para el evento de Aquaman. Si estáis viendo este vídeo cuando el evento ya ha empezado en Bugabuga, en los comentarios y descripción encontraréis el link donde enseño cómo conseguir todos los premios de este evento. Si lo estáis viendo ahora en el momento de su publicación, deciros que Bugabuga se está preparando para el mapa que jugaremos en el evento de Aquaman. Y aquí os traigo unas imágenes sacadas de Twitch y YouTube donde ya podemos verlo. Yo creo que esto nos da una muy buena oportunidad chavales para ver qué nos encontraremos cuando actualicen el mapa definitivamente y podamos jugarlo aquí en el evento de Aquaman. Habrán cuevas oscuras que tendremos que recorrer con nuestra antorcha, mares inmensos que explorar chavales. Queda claro que este mapa va a ser enorme y trae un montón de novedades. Ya era hora que Bugabuga hicieran una actualización como esta y en cuanto a jugabilidad, espero que traigan un montón de cosas. Y os enseñé en un vídeo de filtraciones de actualizaciones de Bugabuga, tendríamos un nuevo mapa y también tendríamos barcos equipados con arpones y cañones para cazar los tiburones. Tiburones que estarán en este evento, por cierto. Y el 28 de noviembre ya estará operativo para todos. ¿Y qué deberemos hacer aquí en el evento de Aquaman? Pues aquí lo tenéis. Deberemos recolectar un total de 20 dientes de tiburón para hacer el tridente. Y por otro lado deberemos encontrar 3 cuevas secretas y encontrar por lo que parece esos dioses antiguos y craftearlos o picarlos o lo que sea. No os preocupéis porque yo os traeré un vídeo de cómo conseguir todos los premios en Bugabuga. No hay problema chavales. Por las fechas que estamos pudiendo ver, el 28 de noviembre que estará todo esto listo, parece indicar que tendremos antes Bugabuga que Feed Your Pets. Así que en unos días ya tenemos aquí los siguientes premios. Que habrá la cola de dragón, que es lo que encontraremos aquí chavales. Este ha sido un vídeo muy corto para que pudierais ver las primeras imágenes del nuevo mapa. Así que si os ha gustado el vídeo, dadme un like atronador de esos tan potentes que a mí me gustan y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de mis novedades. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!